sábado 8 de la mañana va a ser un día perfecto nos vamos a correr por el jardín bueno amiguitos pues aquí en san leo con el amigo rubén pedrajas que nos vamos a pegar una buena turna hoy del cuidado un poquito vamos a hacer la ruta de larganza trail de este año la larga que además la han variado un poquito y sale un poquito más de kilómetros y a ver si no se nos va todo el sábado no yo tengo barbacoa pero no cocino así que me da igual bueno pues la salida de la carrera para los que ya conocéis ni os cuento y para los que no todo para arriba como tiene que ser para dejarte el pulmón ya de salida bueno estamos en cuchillejos la primera subida voy moviendo el reloj hemos hecho tres kilómetros 300 positivos muy rico y venimos de ahí abajo de san leo por ahí detrás y ahora vamos a san cristóbal que es donde os vais a tener que empadronar durante toda la carrera porque subimos ahora kilómetro 5 o así me parece que se corona la primera vez y luego en el 28 o 30 por ahí que es la muerte pero bueno eso lo vemos más tarde ahora hay una bajada aquí bastante técnica sobre todo al principio que hay piedra y luego es empinadilla con tierrilla suelta así que con cuidadico hasta arganza sin prisa que aquí vamos todavía a full de gas y hay que ir controlando a la espera que me quito del contraluz rubén es que no sabe de estos detalles de fotografía y cámara nada estamos aquí san cristóbal estamos coronado y fijaos esto es común de la corte y la larga cinco kilómetros clavados y casi 600 positivos una horita muy rica la subida ahí sigue quedando san leo ahí abajo y ahora nosotros vamos todo rumbo hacia allá hacia el cañón por ahí una buena ruta vamos a hacer por ahí vamos a andar todo el rato venga pues un gel que llevamos que eso 500 y pico positivos y 450 mil palabras no hemos callado ya hemos estado debatiendo la jugada la estrategia para quedar primero y segundo exacto por lo menos hoy a ver que vamos de palique y nos voy contando cosas y ahora una vez bajáis de san cristóbal hacia las eras de arganza muy chulas mirad aquí un simbolito del track and trail pues se coge una zona así atravesando el mirar un poco pues eso rompe patas que es por donde vamos ahora y atrochando aquí por senderitos que no sé de dónde se han sacado y ahora para arriba para abajo hasta el puente de los siete ojos que ahí es donde está el primer alituallamiento pues aquí en el kilómetro 9 llegáis a la bueno llegamos todos a la senda que va junto al río mira qué prestancia aquí rubén qué estilazo y aquí a mano derecha tenéis el río arganza que va rumbo al puente de los siete ojos lo que pasa que antes de llegar pues vamos a hacer así como un para arriba para abajo por no ir rectos y a la izquierda hay que desviarse y subir un poco y luego una bajada chula previo al avitallamiento que yo intuido que va a ser como en el 11 o si pero este tramo es muy bonito y y rapidillo sí bueno pues kilómetro 11 y llega al festival del agua casi mejor directamente ahí porque las rocas están igual de tapadas y lo mismo hasta resbalan pues ahora que vamos amiguitos bueno esto dicen que viene bien para la circulación y tal está hasta agradable ni tan mal se me ha metido una espinita por ahí en la zapatilla derecha que me está amargando aquí esto es eso kilómetro 11 ahí ponen en el parking este ponen el avituallamiento y hay una fuente y tal donde vamos a reponer un poquito de agua porque a lo tonto llevamos ya casi dos horas madre lo que se nos va a ir de horas hoy rubén ya verás madre mía chico todo bien a ver estas modificaciones de este año cuando salís del avituallamiento eso del kilómetro 11 puente los siete ojos en vez de hacer la subida que se hacía años anteriores por una pista pues os metéis un poquito por el cañón hacia arriba dirección montoria que veis ahora mismo hay agua en el cañón el río y está impresionante este tramo y ahora en algún momento pues nos tocará ir a la izquierda y subir pues para dar hacia el alto de de santa maría como otros como otros años pero este tramo súper bonito a ver si hay suerte y para para cuando toque la carrera sigue habiendo agua y además así es mojáis un poquito los pinreles bueno pues lo he dicho como era esperar después de como un par de kilómetros por el cañón 90 grados a la izquierda y patapum para arriba porque hay que subir a pues eso hay al alto de santa maría las ollas para conectar ya con el recorrido de siempre y un poquito de madrid a podéis coger línea para casa de la que subir pega pues kilómetro 16 y medio como mil positivos y hemos llegado ya a esta zona de bajadillas y más complicada que tienen la piedra suelta vamos a reconocer que nos hemos pegado una buena pérdida en el tramo que subía desde el cañón hacia santa maría las ollas pues nos hemos liado un poquillo ahí y en vez de ir por una pista nos ha desviado el track bueno esto nunca sabes si es el track si nos hemos metido todo campo a través vaya liada bueno ya estamos en zona conocida y ahora a subir un pequeño repecho aquí y ya todo hacia abajo hacia la entrada del cañón kilómetro 18 y medio y nos acabamos de meter ya en el hacia el cañón en la bajadita está muy guapa un poco sucia así rotilla pero divertida y de aquí pues nada en un par de kilómetros estamos en el puente de los siete ojos otra vez y ahí encontraréis nuevo avituallamiento se nos va a hacer largo hoy mi amigo rubén si de momento vamos a ver eso también es verdad mirad el río como baja que gozada los que no conozcáis lo mismo pensáis que aquí siempre hay agua pero no es así aquí estos muchos meses al año está seco así que es una chulada verlo con agua el wolf river canyon ahí en national park no podría ser ya el lustón siempre hago la misma broma pero bueno ok bueno otro otra paradinha aquí llevamos 25 kilómetros y medio 1300 positivos y entramos en esta zona así más ratonería está guapo eso también subes bajas trepas ahora tenemos que ir en busca de la de la cuevilla esa del pequeño túnel que está aquí enseguida un poquito más adelante a hacer otro par de trepadas y qué sé yo un poco más bueno pues este es el cuevuno fijaos siempre lo grabo en carrera aquí pasando por dentro y voy a grabar a rubén que se estrena aquí seguro que te vas a desvirgar en este agujero bueno ya veis tampoco tiene gran complicación lo único que ese tramo después es como que resbala la tierrilla cojo los bastones y me grabo a mí también a ver si no me ennafro por aquí con cuidadillo es que es chulo este tramo se hace aquí como tierrilla siempre está húmeda y esta bajada bastante empinadica con cuidado que aquí sales vamos escopetado ahora que te para esas rocas otra vez kilómetro 27 y medio y aquí justo en estas planas donde se pone el el habituamiento que para el recorrido anterior era el 24 ahora 27 y medio con lo cual vamos a ir a 35 35 algo amigo o llevamos 4 horas 20 minutos mamasita y lo dicho 27 y medio en 1400 positivos aún nos queda un poco aquí de sube y baja la ladera del previa a los elefantes que esas perdemos por ahí nos vamos a morir tarde o temprano mira ahí gel con con cafeína y todo que no sin cafeína recuperador ahí con todo vaya el amigo rubén y luego la senda a los elefantes vamos a estar tan cerquita de san leo igual nos comemos un torrendo y luego lo hacemos va a ser tentador igual yo la conozco ya tú también bueno vamos a seguir que si no nos quedamos aquí bueno a casi 30 kilómetros mil 500 positivos y tan mal este tramo es del habituamiento hasta aquí es una primera parte así como por sendas y pistas que se puede trotar el que pueda trotar estas alturas rubén ya se está amargando ya empezaron a hablar y luego lo que pasa que el último tramo hasta aquí hasta este punto es ahí un poco a trochas para arriba y nada y ahora lo que toca es por ahí que se ve la señal del track and trail que no sé si este tramo es común con el track and trail la verdad es que puede ser que sí y vamos a hacer toda esta ladera del cerro de san cristóbal que si siguiéramos por esa pista estaríamos en un kilómetro o así a lo mejor y además suavito pues vamos a hacer toda la ladera de medio lago que es un poco incómoda subes bajas senditas la verdad es que es muy guapo bajar hasta abajo de la senda de los elefantes y para arriba san cristóbal otro trocito de 250 positivos pues casi 32 kilómetros 1500 positivos y esta es la señal que os indica sanatorio la flecha para izquierda por donde va rubén ahí hacia la muerte si queréis ir menos sanatorio pues seguir recto y os vais a san leo que es ahí al lado pero aún nos queda la subida de los elefantes la senda morir morir vamos a morir somos las que no hemos planteado todavía ni siquiera la típica de y si nos lo saltamos no vamos valientes hoy o inconscientes no vamos ya cinco horas y 10 minutos madre mía todavía eso nos queda subir 250 positivos menos menos de 10 horas y que hacemos menos 10 horas así rascamos pues luego la bajada también tiene tela y luego un poquito de llaneo de esto que ya no te apetece más que morir y los dos últimos repechacos del pueblo y hace calor ya hace calor hace calor sí venga va menos hablar y más subir arriba pues ya estaríamos en san cristóbal otra vez hola ahí no sabréis ni cansado cabrones viendo el vídeo pero para vosotros ha sido un segundo y medio entre escenas para Rubén y para mí 15 minutos no? 15 minutos y además ha subido Rubén en modo king com de Strava y hemos venido un subido rapidillo pues lo dicho ya 32 y medio casi 1.800 positivos nos queda la bajada de Arganza Fly que es pronunciadilla lo hablábamos que aquí sueles llegar ya a Cansadete y esa bajada según como llegues si os habéis fijado llevo todo el vídeo diciendo joder eso según como llegues pero bueno eso tramito de llano y luego los dos últimos repechines ya en el pueblo pues eso para redondear luego os decimos cuánto ha salido de positivos pero yo creo que mil 850 una cosa así va a ser bueno que sepáis que el perro este a las 5 horas 30 lo sueltan entonces el que no pase antes de las 5 horas 30 está jodido ya puede correr acabamos ya estamos aquí en San Leo hemos pasado el primer repecho de la muerte y nos queda el segundo repecho de la muerte hay subir castillo y meta y me recuerda Rubén bien recordado por dios yo soy un barzas que aún estáis a tiempo de entrar en el sorteo de una entrada iba a decir un dorsal para la Arganza tenéis que echar un ojo en mi canal en los vídeos anteriores si no lo habéis visto justo el anterior o el anterior del anterior se llama sorteo Arganza y tenéis ahí como participar y tal tenéis tiempo pues ya sé que veáis este vídeo también hasta este martes lunes lunes perdón porque el martes subir el vídeo lunes que día soy Rubén tío ya no lo sé qué número 20 hoy es sábado 23 domingo 24 lunes hasta el lunes 25 tenéis tiempo súper fácil buscáis el otro vídeo y os apuntáis y así a lo mejor podéis veniros por la patilla a la Arganza Trail con el amigo Rubén y conmigo a la cuesta de la muerte ya acabamos a la amegetes ya estaríamos terminado como se ha dado bien estábamos haciendo el recuento nos hemos caído una vez cada uno le hemos dado una pata buena de esas a una piedra cada uno también las piernas bueno ya veis las heradas madre mía vaya raspadas bien no de puta madre 36 kilómetros un poquito pasados mil casi 900 positivos y seis horitas cinco esto es mi tiempo para este año te va a ir a cinco horas como mucho yo seis horitas está bien porque es justo el fin de semana después de Sierra Nevada así que llegaré bastante destroceitos pero bueno es lo que hay lo hemos pasado de puta madre señor un placer así da gusto y como sabéis siempre os digo que os podéis suscribir el botoncito rojo que es gratis hasta el próximo vídeo y buena semana santa hasta luego chao